Brisas del Yuna también recibe con gratitud al diputado Orlando Martínez, los cuales sostuvieron un encuentro en el cual fueron entregadas fundas para la recogida de basura a utilizar en la jornada de prevención del mosquito que transmite el dengue y el zika. Ya todos sabemos que Orlando es nuestro diputado y actual, y le damos gracias por estar aquí. Por eso estamos acá, para recibir lo que él nos va a entregar. Buenas noches a todos, como quieran. Yo simplemente me llamaron hoy que necesitaba esta funda. Yo vine a compartir un rato con ustedes, vine rápidamente a traer la funda. Si aquí hay 50 fundas y necesitan 50, 100, 200 más, yo se la puedo donar porque entiendo que ustedes tienen que sanear la comunidad. Ya que tenemos un peligro del zika, sabemos que hay que recoger la basura, los vasos, todas las cosas, para que no se almacene el agua y antes de que los hijos, los familiares se enfermen. Nosotros estamos trabajando en la reestructuración de nuestro plan social ahí, que está mismo donde estaba el comando. Ya tenemos disponible la silla para ustedes, para cualquier velorio, para cualquier boda, para cualquier cumpleaños, para lo que ustedes entiendan. Y ya en la semana que viene vamos a tener la capa para cualquier velorio, cualquier cosa que ustedes necesiten. Orlando Martínez, un diputado firme y solidario.